Muy buenas chicos, compra tus monedas en IGVAL, utilizan un método automatizado donde puedes ver en tiempo real como meten las monedas en tu cuenta 50k en menos de un minuto, super rápido KIKI99 es tu código, utiliza el enlace en la descripción y el tutorial por si tienes dudas Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Bien, ¿qué tenemos hoy? Una plantilla con la que atacar, atacar y no parar de atacar Bien, tiene un precio, un valor sobre unas 400.000 monedas en Xbox Porque os tratamos una leyenda que en Xbox no hay, pero os voy a dar otras opciones, ¿vale chicos? Por si queréis hacer la plantilla sin esa leyenda para que también en Play 4, en Play 3 podáis hacerla sin problemas Bien, como digo chicos, el costo será unas 400.000 monedas de esta plantilla super super ofensiva Que vamos a emplear una 3421, ¿que tenéis las monedas? Bien chicos, las hacéis, las probáis porque va bastante sana ¿Que no tenéis las monedas? Pues tenéis IGVAL en la descripción para, con el código KIKI, todo en minúscula Agencia de las monedas que tardan nada, tardan en llegaros nada, dos minutos, las estáis viendo y todo Es un comercio visible donde veis como llegan las monedas, bien Pues chicos, vamos a empezar a hablar de la plantilla, pero antes os quiero recordar Que si dejáis un like muy, 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 muy fresquito de veraniego a este vídeo Me hagáis un buen like cuando me vais a hacer muy feliz Porque con esta calor que pasamos chicos grabando, madre mía, se me rebalan los gatillos Esto es increíble, así que si regaláis un like, pues nada, será bienvenido Bien, chicos, tengo que decir también Es una plantilla donde he ganado bastantes partidos, también he perdido Quiero mencionar a un chaval con un suscriptor con el que jugué Su nombre, la consola se llama Auronplay98, será fan de Auronplay, será fanboy de Auronplay Yo también soy fanboy de Auronplay, así que bueno El primer partido se lo gané, el segundo partido me lo ganó Y bueno, fue, madre mía, es que el handicap chicos, cuando el handicap te pega Con todo el rollo este que ha habido de que la clínica está rota y tal Pues bien, por eso he ido siempre buscando los jugadores ya normales Porque jugadores ya así especiales, con cambios de posición y tal Solo tenemos uno en esta plantilla, que lo vais a ver a continuación Y nada, la verdad que me ha ido bastante bien Bien chicos, os comento, vamos a empezar por la portería chicos Vamos a ampliar, como dije antes, una 3-4-1-2 Una, una, es un híbrido de 3 ligas Así que vamos a necesitar mínimo, 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 mínimo Dos perfect limp, vale Poneros poderos en, poderos en perspectiva de que chicos Imaginad que tenéis un equipo delante con Hazard, vale Ya, ya parar a Hazard es difícil Pues también tenéis enfrente a un equipo que tiene, además de Hazard Tiene también a Royce, y además de Royce tiene a Shevchenko Y además de Shevchenko tiene también a Bale Y además también a Griezmann Bueno, pues todo ese equipo lo vamos a ver reunido aquí chicos Y con química 100 Vamos allá chicos, empezamos por el portero No lo hemos complicado mucho chicos Ahí está Hugo Lloris La verdad es que bastante bien chicos, es el normal, no es el app Ya dicen que la química está rota y tal Bueno, yo, por si acaso me he escogido el normal 3.600 moneditas y la verdad es que un resultado bastante bueno En defensa chicos, ya vamos a ir perfilando nuestro equipo Le damos a Hummel, Max Hummel El juego, en su carta en el Bursia de Dortmund, vale Para que haga preferible con Royce De Max Hummel, bueno si, un poquito más de ritmo No le vendría mal, pero me cumple bastante bien En el centro es un jugador que me ha gustado muchísimo Y me ha dado un buen rendimiento siempre que lo he probado Es Kostielny, vale, es una garantía Y además, es un buen line ahí con Joris, vale Aquí nuestro primer jugador de la BBVA Mathieu, como estáis viendo chicos, tenemos un Bundesliga En defensa, un Barclays y un BBVA Bien, bien, está bastante bien chicos Bien, lo que os digo, Mathieu Bueno, Mathieu es un chetazo chicos 76 de ritmo, 84 de defensa, 83 de físico La verdad es que va bastante sano 10 partiditos, bien, bien, no está nada mal 10 partidos también para Kostielnik Y 10 partidos también para Hummel Bueno, Kostielnik creo que tiene 9 porque me lo expulsaron 8 porque me expulsaron tarjetas rojas Así que la lié bastante Y vamos ya chicos, vamos ya al centro del campo Donde tenemos a Aaron Ramsey Un jugador que nos va a dar química para Garb Bale Y un jugador que la verdad llega bastante bien arriba Hemos marcado con él un par de golitos, ¿no? Un gol, la verdad que bastante sano 5 asistencias para él y la verdad que Aaron Ramsey, un poquito más de ritmo no le vendría mal Pero bueno, se incorpora bastante bien Lo que sí necesitamos chicos para este equipo Sí o sí, es un barredor Es un barrendero ahí en el centro del campo Que barra todos los patragolpes de nuestro equipo rival Porque en esta animación tan ofensiva Le necesitamos y hemos pensado en Ramírez Chicos, de Cheers No lo había probado este año Y la verdad es que bueno, por ese 88 de ritmo Para un medio centro, en este caso Medio centro puro 10 partidos chicos, 2 goles, 5 asistencias La verdad es que va bastante bien Barre todo lo que pasa por ahí Todos los balones que ve por ahí Los barren sin miedo Y además también se incorpora y Crea también bastante peligro al equipo rival Así que bueno, que tenemos por 4.800 monedas Es un jugador bastante sano Vamos ya con nuestro primer Chicos, primera estrella del equipo Ahí está Antoine Griezmann Bien chicos, no están mal las estadísticas 10 partidos, 5 goles 3 asistencias Es cierto Es cierto que juega Juega algo alejado de la portería Pero bueno La verdad es que los goles de Griezmann Han sido bastante sanos Le marqué uno al suscriptor Este que jugué con Con el Coincidimos con el dos partidos Uno con la derecha Que madre mía esos handicaps puro Pero madre mía Que golazo lo vais a ver Al final del vídeo En el extremo izquierdo Chicos, tenemos a otro jugador Super ofensivo Como puede ser Marco Reus Tengo que hacer otra plantilla Probándolo más adelante Porque si fijaros aquí Chicos 10 partidos, 7 goles 2 asistencias Si ya solo Rolls aquí Hace eso Madre mía Que hará Más cerca del área Increíble Marco Reus Es un jugador Por el que En el que yo estoy enamorado Y madre mía Me encanta Bien Vamos ya chicos Al segundo delantero Derecho Es Garesito Bale Es la primera vez que lo pruebo Ojo que me salgo En este FIFA 16 He tardado bastante en probarlo Y la verdad es que El rendimiento Muy muy bueno 10, 5 y 4 Vale 5 asistencias 4 asistencias Y 10 partidos Velocísimo Hay una jugada chicos Que acaba marcando Chevchenko Que se hace un poquito Por arriba Y recorta del área Que de haber sido gol Hubiera sido una auténtica sacada Pero bueno El de Chávez lo marca Chevchenko Que siempre está ahí Para pescar cualquier balón Que se mueve Chevchenko Tengo que decir chicos Voy a hablar Franco Voy a hablar claro Que no me ha llegado A enamorar Como yo pensaba Vale Andrei Chevchenko Jugador Ucraniano Que fue campeón de Europa Con el Milan Vale Milan También estuvo en el Dinamo De Kiev En el Chelsea Y es un jugador chicos Que le ha faltado algo De miguita Vale Hemos marcado 9 goles con él Es cierto A gol por partido También lo expulsaron Dos asistencias Pero no han sido tampoco Golazos Han sido goles normales Vale De contragolpe De irse de velocidad Y tal Bien 4 de Vietnam La verdad es que No tengo pegas A la hora de disparar La puerta Pero le ha faltado algo No sé Algo le ha faltado Alguna chispita Vale Y en el segundo Delante izquierdo Ha sido el capitán Del equipo Por así decirlo El jugador con el que más Hemos disfrutado Eden Hazard He tardado también mucho En probar a este jugador Estamos ya A mediados de julio Lo podía haber probado Bastante antes 53.000 monedas Cuando este jugador valía En FIFA's anteriores Más de 300.000 monedas Chicos Ahora lo encontré Por 53.000 monedas Y os va a dar Un rendimiento Muy muy bueno Vais a divertiros Muchísimo Bien Bueno aquí tenéis el equipo Chicos Bueno voy a hablar un poco De las estadísticas de Hazard Vale 10 goles O sea 10 partidos 8 goles 2 asistentes Como veis todos los jugadores De arriba Han mojado Y los de Hazard Han sido dos auténticos golazos Entre ellos Entre los 8 Ha sido dos golazos Que vais a ver Al final del vídeo Y nada Ahora sí chicos Para los de play Vale la variación Que yo haría bien Como no hay leyendas Aquí pondríamos a Diego Ahí está Diego Costa Y aquí para darle química A Bale Pues bien Podríamos poner aquí También Al amigo Lucas Vázquez Y si queremos más músculo En el centro del campo Metemos aquí A Sissoko Y cambiamos de Cambiamos de De formación Por la 3-4-3 Vale Donde ya Bale Si nos cogería 9 de química Como podéis ver Ahí en el vídeo Por nada chicos Soluciones también Para los de play Para que luego No me quejéis En los comentarios Y nada Os voy a dejar Con los goles chicos Que son bastantes Sabos algunos Y os voy a repetir Lo que os he dicho antes Chicos Petar el botón Dejar un buen me gusta Porque ayuda muchísimo Compartir el vídeo Y ponedme en los comentarios Que tipo de plantillas Queréis para los siguientes vídeos Un saludo Espero que estéis pasando Un buen verano Y hasta la próxima Chao 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!